Animales que viven en la profundidad del mar Pez víbora, se ha encontrado a profundidades de más de 4.000 metros Tiene más de 300 órganos que producen luz a lo largo de su cuerpo Rape de profundidad, atrae a sus presas con una luz bioluminescente sobre su cabeza Pez pelícano, este extraño pez parecido a una anguila engulla a sus presas con su enorme boca Puede expandir su garganta y su estómago para tragarse a peces y crustáceos de gran tamaño Tiene numerosos dientes en la mandíbula y al final de su cola posee un órgano luminoso